Ellos les van a cortar la lengua. Ellos los van a borrar a ustedes de todas las redes sociales. Y también os restringirán de YouTube, porque estamos diciendo la verdad. Ellos les van a cortar la lengua. Y si no pueden callarlos, los van a matar. Dejamos que la escritura determine sus condiciones. Y el misterio de la iniquidad, lo cual es solo usado una vez en las escrituras, esa terminología. Esto es definido por Pablo como las obras escondidas detrás de cámaras de Satanás como el dios de esta era. El cual se presenta delante del trono de Dios como el acusador de los hermanos. Y él será removido de enfrente del trono en un evento que ocurrirá en el futuro. Y esto fue detallado en el capítulo 12 del libro de Daniel. Y fue detallado por Yeshua en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Donde Satanás es removido del cielo por Miguel y sus ángeles en una guerra, en una guerra violenta. Y esta guerra es la que despoja a Satanás de su habilidad de poder ser el príncipe de la potestad del aire. Y despoja a sus ángeles de ser las huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Él y sus ángeles son lanzados a la tierra. Y cuando es lanzado a la tierra, él sabe que le queda poco tiempo. Y ahí es cuando se manifiesta la abominación que causa desolación. Cuando él es arrojado a la tierra y es removido de delante del trono como el acusador de los hermanos. Ahí es cuando ese inicuo, el hijo de perdición, se manifestará. Aquel que se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Para que él como Dios se pueda sentar en el templo, técnicamente en el tabernáculo de David. Sobre el arca del pacto, que es el trono del Mesías. Allí es donde el Mesías se sentará durante su reino milenario. Pero cuando el inicuo se siente sobre el arca del pacto, declarando que él es Dios. Ahí es cuando ocurre la abominación que causa desolación. Y este será, este será el gran engaño. Por cuanto hay aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad. No quisieron creer la verdad. Quisieron su religión más que a la verdad. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ellos creerán que este hombre, este destructor, sentado sobre el arca del pacto. Donde ningún hombre se debe sentar. Dentro del tabernáculo de David. Que fue escondido junto con el arca del pacto por Jeremías. Y que fue profetizado por Jeremías. Que sería revelado en los últimos días. E igual como Isaías, profetizó que el Mesías se sentará sobre el trono dentro del tabernáculo de David en los últimos días. Eso es lo que le está pasando a Pablo por la mente. Cuando está definiendo el misterio de la iniquidad. El cual ya está en acción. Pero iniquidad debe ser definido más precisamente. Y eso es lo que estábamos haciendo cuando estábamos hablando del primer sermón del monte. Y ahora, cuando llegamos al final de su ministerio. Del ministerio del Mesías. Su ministerio terrenal. Vemos lo que ocurre exactamente dos días antes de su crucifixión. Yeshua sube al monte del templo y declara su último mensaje. Aquí es cuando él reprende la religión de los fariseos. Y le dice a todos, a todos los que estaban allí. Que eran cientos y cientos de miles de personas que estaban allí para la celebración de la Pascua. La Pascua hebrea. Él les dice y les advierte. Los escribas y fariseos se sientan en la Cátedra de Moisés. Ellos pretenden tener autoridad mosaica. De hecho, usted puede ver una réplica de esa silla de la Cátedra de Moisés. En el... Puede ver esa réplica en una de las sinagogas de Coricín. Y cuando los fariseos se sientan en la Cátedra de Moisés. Ellos dicen que ellos pueden hacer tacanot. Lo cuales son leyes que pueden cambiar las leyes bíblicas. Y ellos dicen que hasta el Todopoderoso debe obedecer su decisión. Todo lo que ellos determinen desde la Cátedra de Moisés. Porque cuando ellos se sientan en la Cátedra de Moisés. Ellos dicen que ellos tienen la misma autoridad que Moisés tenía cuando estaba al tope de la montaña. Recibiendo revelación divina. En pocas palabras, ellos pretenden tener autoridad mosaica. Por lo tanto, Yeshua dijo, Haced lo que él diga. Haced lo que Moisés diga. Pero no hagáis los tacanot. Las leyes y regulaciones hechas por hombres. Por los fariseos. O sus maasim. Sus obras que son el precedente legal de cómo se debe actuar. Si ellos lo hacen, entonces usted también lo puede hacer. Porque ellos no se equivocan. Esa es la infalibilidad de los rabinos. Y Yeshua les dice, Ustedes cruzan mar y tierra para hacer un converso. Y lo convierten dos veces más el hijo del infierno de lo que son ustedes. Cuando Yeshua les dice eso, Ellos se ponen tan furiosos, Tan furiosos, Que empiezan a buscar la manera de matarlo. Pero en ese momento, Antes de él irse de allí, Él les advierte diciéndoles, Ustedes no me volverán a ver Hasta que digan las mismas palabras Que dijo David Concernientes al Mesías. Baruch, Havá, Va Hashem, Yehová. Bendito el que viene en el nombre de Yehová. E inmediatamente, Él desciende Del monte del templo. Y mientras él se está yendo, Y ahora estamos en el capítulo 24. En el primer versículo. Cuando Yeshua salió del templo y se iba, Se acercaron sus discípulos Para mostrarle los edificios del templo. Ahora, Estos no son, Estos no son los oikodomia, Que son literalmente los edificios. Es en verdad las construcciones, El trabajo de construcción que estaba ocurriendo. Porque como saben, El templo todavía estaba en proceso de construcción. Entonces lo que en verdad está sucediendo, Es que ellos están cambiando el tema. Porque lo que acaba de suceder, Ha enfurecido de tal manera, Al sistema religioso, Que están buscando la manera de matarlo. Y cuando él se va de allí, Ellos inmediatamente, Comienzan a hacer planes, Ok, ¿Cómo lo vamos a matar? Y es allí cuando ellos hacen su plan macabro con Judas. O sea, En menos de 24 horas, Ellos están haciendo el plan, De cómo traicionarlo, Y cómo matarlo. Ellos están completamente cegados, Por su ira. Y sus discípulos le dicen, Oh señor, Mira esta columna, Esta columna se ve magnífica. Mira, Mira, Mira con la perfección, Mira con la perfección que el albañil, Cincela y talla el edificio. Y él les dice, Sí muchachos, Disfrútenlo ahora. Detállenlo y mírenlo. Oh, Qué bonito. Pero les digo ahora, No quedará aquí piedra sobre piedra. Todo esto se va para el suelo. Quedaron atónitos. Pues saben, Que no se puede destruir el tema, Sin que se destruya también, Toda la fibra de la nación, Todo lo que son. Ellos conocen la historia de lo que sucedió. Los millones que murieron, Todas las personas que fueron llevadas en cautividad, Y fueron masacradas. Todas las barbaridades que ocurrieron, Bajo Nebusar Adán, El capitán del ejército de Babilonia. El templo entero fue destruido en aquel tiempo. Y cuando él dijo eso, Ellos pensaron, Un momento. Él está diciendo que todo lo que conocemos será destruido. ¿No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada? Las cosas no fueron así de malas con Nabucodonosor. Ellos cerraron sus bocas y no dijeron otra palabra. Caminaron en un silencio aturdador. Con esas palabras haciendo eco en sus mentes y pensando, ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Luego llegaron al monte de los olivos, Cruzaron el valle de Kidron, Subieron la colina, Y es entonces cuando le preguntan a él, Cuando le preguntan a Yeshua, Esos tres discípulos, Pues solo tres subieron con él. ¡Dinos! Dijeron, ¡Dinos! ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y, ¿Cuál será? ¿Cuál será la señal de tu venida? Y del fin de la era, De el aión en el griego. Tú has estado hablando de estas cosas, Has estado hablando de la resurrección, Que juzgarás a los vivos y a los muertos, Que resucitarás a los muertos. Tú nos has dicho, Que tú cumplirás todas estas profecías, De reinar sobre la tierra, Pero que no son todavía. Tú nos dijiste, Y nos comandaste, Solo hace un par de días, Que no le dijéramos a nadie, Que tú eras el Mesías. Que tienes que subir a Jerusalén, Donde serás entregado en mano de los gentiles, Y los gentiles te matarán. Pero lo que acabamos de ver allí, Es que los líderes religiosos, Te hubieran matado, Si no te hubieses ido. Entonces dinos, Nos dijiste que regresarás. Dinos cuándo sucederán estas cosas. Necesitamos saberlo. Y Yeshua les respondió diciendo, Mirad, Mirad, Que nadie os engañe. Escúchenme. Presten atención. Escuchen cada palabra que les digo. Porque se desatará un gran engaño. Ustedes deben prestar atención a toda palabra que les digo. Grábense lo que les digo. Escríbanlo. Repítanlo. Hagan discípulos y enseñenles lo que yo les enseñé. Concerniente a la destrucción del templo. Y de el fin de la era. Cuando yo regrese. Cuando yo vuelva. Mirad que nadie os engañe. Porque muchos venderán en mi nombre. Diciendo, Diciendo que yo soy el Mesías. Ellos dirán, Sí, claro, Él es el Mesías. Y ustedes escucharán de guerras. Y de rumores de guerras. Terrorismo. Pero no os alarméis. Pues todas estas cosas deben suceder. Aún no es el fin. Eso no es, Eso no es nada. Eso no es nada para lo que va a acontecer. Nación se levantará contra nación. Y reino contra reino. Se levantará grupo étnico contra grupo étnico. Se separarán los blancos, De los negros, De los latinos, Los europeos, Los asiáticos. Mientras, Mientras, Mientras que, Que, Que la palabra en las calles Será diversidad. Diversidad. Diversidad es nuestra fuerza. Diversidad. Ellos harán guerra, Los unos contra otros. Nación contra nación. También habrá pestes. Y habrá hambre. Y habrá terremotos en diferentes lugares. Todo esto simplemente será, Principio de dolores. Esto está en el mismo orden de eventos, Que vemos cuando Yeshua desata los sellos del rollo, En el libro de Apocalipsis. Todos estos elementos de los cuales él está hablando aquí, Están en el mismo orden. ¿Por qué? Porque él lo está conectando a lo que sucede en el libro de Apocalipsis. A estos fueron, Estas personas, Hicieron discípulos, Aprendieron estas cosas, Y ahora, 60 años, Después de la ascensión, Yeshua les revela el resto de la historia. Pero, A sus siervos, No al creyente casual, No a esas personas, Que leen unos cuantos versículos, Y dicen, Esto es lo que significa para mí. Y se van inventando su propia religión. No. Esto está exactamente en el mismo orden. Esto será principio de dolores. Entonces, Os entregarán a tribulación, Y os matarán, Y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Recuerden el libro de Apocalipsis, Las almas debajo del altar, Clamando por venganza. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, Esperarás para juzgar y vengar, Nuestra sangre de los que moran en la tierra? Pero él dice, Descansen. Tienen sus vestiduras blancas, Descansen. Porque hay otros siervos, Vuestros hermanos, Que también morirán. Así como ustedes. Ahora, Las almas clamando debajo del altar, Es simplemente un modismo. Es como, Es como, Como Dios diciendo, A Caín, La sangre de tu hermano Abel, La sangre de tu hermano Abel clama desde la tierra. La sangre de Abel clama desde la tierra por venganza. ¿Estaba literalmente clamando? No, Es simplemente un modismo. Es simplemente una imagen para que podamos entender. Su trabajo ya está hecho. Sus trajes están blancos. Ellos hicieron su trabajo y están muertos. Y otras personas morirán también. Y ustedes serán odiados por mi nombre. Muchos se van a levantar, Los van a matar a ustedes, Y van a pensar que me están prestando servicio a mí. Ellos les van a cortar la lengua. Ellos los van a borrar a ustedes de todas las redes sociales. Y también os restringirán de YouTube. Porque estamos diciendo la verdad. Ellos les van a cortar la lengua. Y si no pueden callarlos, Los van a matar. Seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Y luego, Muchos tropezarán Y se traicionarán unos a otros.